¿Deuden por darles gustos caros a sus hijos? Yo creo que no, porque si ven igual los hijos que los papás o sus papás no pueden costear algo, pues tienen que estar felices con que cumplan con lo básico. No, yo creo que sería mejor que se endeudaran por cosas que realmente los beneficiaran a futuro. Yo creo que no, yo creo que en ese caso los hijos tienen que tratar de aprender, que los padres hacen mucho esfuerzo por ellos y tienen que aprender a esperar. Los hijos tienen que aprender, dice nuestro sondeo. Yo creo que los hijos son bien conscientes de lo que hacen los padres, de todo el esfuerzo que se hace en familia para poder salir adelante, ¿no? Ahora, en este caso, pues vamos a conocer a Federico, que es tu papá. Tu papá y tu marido. Mi marido. ¿Pero de qué tragedia hablábamos o de qué asunto hablábamos antes de que tú entraras? Yo quiero que mis hijas sepan algo, pero... ¿Quieres que esté aquí Federico? Sí. ¿Vamos a hacerlo pasar? Adelante producción. Federico. Mi esposa y yo siempre nos hemos desvivido por nuestras hijas y especialmente por Frida, que es la menor. Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para consentirla y que nunca le falte nada. Me sorprende por qué ahora está indecisa. O sea, por qué le hemos dado todo para que estudie y para que tenga un futuro mejor. Don Federico, bienvenido. Primera vez en toda mi carrera que quien hace la pregunta se da la respuesta. ¿Sí? Sí, porque dijo usted, me pregunto por qué si le hemos dado todo. Ahí está la respuesta. Porque le han dado todo es porque ella se está comportando de esa forma. O sea, porque se lo han facilitado todo. A los hijos, creo, no le debemos facilitar las cosas. No todas las cosas. Y puedo estar equivocada. Soy mamá. Al final del día nadie enseña a nadie a ser padres. Pero yo recuerdo en mi caso personal que me ha costado mucho ganarme la vida. Lo disfruto más. Y lo valoro muchísimo. O sea, cada logro, cada escaloncito que yo voy subiendo, de verdad que es con mucho esfuerzo. Y es una gran satisfacción la que siento cuando logro algo. Entonces, ahí yo creo que puede estar la respuesta. Es en que a los hijos les tenemos que regalar un poquito de hambre y un poquito de frío para que crezcan y maduren. Y creo que es lo que le ha faltado en este caso a Frida. Y además de haber hecho esta diferencia tan grande entre ambas, creo que no ha sido bueno ni para una ni para la otra. Mientras una siente que tiene que ganárselo de alguna forma, ella siente que no tiene que hacer nada y que todo se lo merece. Pero aparte, la actitud de Anaí me llama mucho la atención, Anaí, porque eres dos años mayor que Frida y parecieras como si tuvieras la conciencia de una mamá, como la responsabilidad de una mamá y tan solo le llevas dos años. Mario, pregunto, ¿es ilegal hacer diferencias entre los hijos? No, para nada. Cualquiera, digamos, dentro de las familias, pues sí se entiende que va a haber diferencias. Incluso hay una previsión legal para cuando hay preferencia para uno de los hijos, puesto que sí puede haber una afectación psicológica hacia los otros. Y hay institutos encargados de tratar de enseñar a los papás a ser papás, pero no hay ninguna ilegalidad. En cuestión de estudios, tendría que ser equitativo, ¿no? Sí. Los derechos. Ahí cambia, ¿no? Es obligación de los papás darle a los hijos equidad, ¿no? Ya si ellos deciden, yo no quiero estudiar, prefiero trabajar, bueno, es una decisión de voluntad propia, pero por lo menos hasta los 18 años. Y si continúan estudiando, darles todas las herramientas para hacerlo. En caso de que sí haya una distinción de herramientas, pues claro que estaremos cayendo en violencia familiar, pues porque le doy a uno de los hijos un mayor aporte que al otro. Ok, ahora, ¿por qué, don Federico? ¿Por qué la sobreprotección hacia Frida? Ya nos platicaron el evento de cuando tenía 7 años, que casi se les pierde, quién saqué, pero bueno, pudo haber sido Anaí, pero ya pasaron 11 años, o sea, y la niña no se perdió, la niña está ahí, ¿no? Sí, sí, ahora sí que es lo mismo que yo le he dicho a su mamá, ¿no? Que la verdad no tiene por qué sobreprotegerla tanto, ¿no? Pero usted también lo hace. Bueno, sí lo hago, pero porque en realidad, pues ahora sí que... Él es el que le compra todo. Este, pues ahora sí que es la pequeña, ¿no? Es la chiquita. Pero ni tan chiquita, ni tan pequeña, nada más le lleva dos años, Anaí. Sí, lo que pasa es que la verdad sí ha sido mi, pues como que mi consentida, ¿no? La verdad. Y he tratado de darle todo lo poquito, lo mucho que he podido. Yo soy mecánico y ahorita hasta he hecho algunos ahorros y todo. Lo sé. Para poderle dar, pues ahora sí que su universidad, lo que ella quiere estudiar. ¿Y ya sabe que no quiere estudiar la universidad? Pero sí, ahorita realmente, realmente me siento triste por esa situación, porque ahorita la niña, al parecer, pues ya no quiere estudiar. O sea, que se quiere ir con el novio, que no sé qué. Pero Anaí sí se quiere estudiar. O sea, Anaí sí. Anaí sí. ¿Y por qué no le da la oportunidad a Anaí? También a últimas, yo creo que vamos a ir pensando. No, pues vamos a ir pensando. Ya, piénselo desde ahorita, no vaya a ir, ¿no? O sea, piénselo desde ahorita. Yo creo que una buena idea sería, pues Frida ya es mayor de edad y puede hacer legalmente lo que quiera con su vida mientras no esté viviendo con ustedes. O sea, si se quiere ir con el novio y demás, ¿quién se lo va a poder impedir? Nadie. Pero cuando se dé el frentazo, si se lo da y no te lo deseo, pero la vida está muy difícil allá afuera, y cuando se encuentre y se tope con la realidad, que todos vivimos, ¿no? Y quiera regresar, entonces yo creo que ustedes como padres y como familia, incluyéndote, Anaí, si tienen que ser muy claros y poner bases muy firmes y sólidas y decir, ok, o sea, esta siempre va a ser tu casa y aquí te vamos a recibir, pero las condiciones cambian. Es que sabes que siento que mis papás la sobreprotegen y si vuelve a hacer eso, ellos la van a volver a recibir y no la van a... O sea, le van a dar todo otra vez. Pero tú también la sobreproteges. Bueno, yo también tengo culpa. Entre los tres tenemos la culpa. Es un envidioso, Rocío. Yo te quiero preguntar, Anaí, tú como hermana mayor, porque tienes derechos y muchos, y además el primer derecho es a que te respeten. Tú como hermana mayor, ¿qué límites le has puesto a tu hermana Frida? Después de este consejito, para que lo pienses y me digas alguno que se te haya ocurrido. Límites estrictos. Yo le he dicho que hay que... Déjame ir tantito a un consejo. Gracias. Gracias.